¡Hola! ¿Cómo está? Taoísmo en español. Pensamiento inverso. Gen no matagengua. Shumyo no mondari. En el fondo oscuro de esta profundidad oscura se encuentra la puerta del acceso a las distintas sorpresas del Tao. Capítulo 1. Aceptar todo como así. Es la puerta del Tao. Ninguna opinión. Ninguna acción. Solo aceptarla. Yo sé que es muy difícil a veces. Entonces, ¿por qué no utilizar la técnica del pensamiento inverso? ¿Qué es? Es simple. Solamente pensamos en una manera inversa cambiando la causa y el resultado. ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias!